Hola, hoy día vamos a hacer un postre delicioso de mango, que los mangos están deliciosos y lo vamos a hacer de dos maneras, pero ustedes pueden comerlo, o sea del freezer helado o de la refrigeradora, pero siempre es un mousse helado frío. Para esta receta necesitamos hojas de colapés, que yo les recomiendo más que el colapés en polvo. Voy a tomar una taza de medir o un recipiente alto y voy a poner la mitad de un lado y la mitad de la otra, así, para que se puedan remojar bien y no se salgan, porque si las pongo paradas, la parte de abajo se va a remojar y la parte de arriba no. Entonces generalmente las pongo así en forma y les pongo agua fría. ¿Por qué el agua fría? Porque el agua fría las remoja y las vuelve sueltas, sino el agua caliente como que las anula. Ahora vamos a moler la galleta para ponerlo en el fondo nuestro molde. Si ustedes no tienen un molde como el mío y tienen el molde que se abre así con un gancho, está perfecto. Ahora, saquen la parte de abajo del molde de gancho y lo van a forrar con papel platino. ¿Por qué hago esto? Porque como vamos a tener galleta molida, para que salga mejor a la hora de desmoldarlo. Entonces vamos a forrarlo con papel platina y lo vamos a regresar acá. Yo lo voy a regresar a mi molde, que es este molde que yo lo levanto así, pero ustedes deben tener este molde que es desarmable, que es como una especie de palanca. También está perfecto. Una vez que ustedes ya tienen su platina forrada abajo, regresan su molde de palanca a donde está y lo cierran. Y lo ponemos a un costadito. Luego, acá tenemos los 180 gramos de galleta de vainilla, la media taza de azúcar y los 100 gramos de sello de oro. Hay gente que me pregunta que la galleta no se la ha molido bien. Acá hay una manera de proceso. Los ingredientes están todos bien, pero es la forma como ustedes van a hacer el procedimiento. Primero vamos a poner la galleta en un procesador. Si ustedes no tienen procesador de alimentos, porque es normal que ustedes de repente no tengan, lo pueden hacer con una botella y lo chancan o con un chancador de carne. Después le pongo el azúcar en segundo lugar y al tercer lugar le pongo el sello de oro. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el sello de oro desde el comienzo, voy a humedecer la galleta y no va a estar suficientemente crocantita para molerla y va a estar húmeda. Entonces primero chancar, luego el azúcar y al final se amasa con el sello de oro. Entonces vamos a empezar para que ustedes vean. Pongo mi galleta sequita, crocantita en el procesador de alimentos o en una bolsa donde voy a chancarlo con la botella o con el chancador de carne. Entonces la voy a moler. Mientras que se está moliendo, le pongo el azúcar blanca granulada. Si ustedes quieren poner el azúcar rubia porque les gusta más el azúcar rubia, no hay problema en esa receta. Pueden poner el azúcar rubia, les permito poner el azúcar rubia. Una vez que estamos viendo que nuestra galleta está moliendo, vamos a prender el horno entre 150 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Recuerdo si su cocina es de temperatura americana o europea, porque vamos a tener que hornear. Entonces mientras que yo termino de hacer esta galleta, mi horno se va recalentando. Ahora recién que ya veo que la galleta está súper molida, le pongo la mantequilla por el sello de oro. Y sacamos todo lo que está acá para no desperdiciar. Y luego traigo para acá mi molde que está forrado con platina. Una vez que ya está molida nuestra galleta, vamos a retirar esto de acá. Y con la espátula vamos a retirar todo lo que está acá adentro. Y me va a quedar como una masita, pero ahorita lo que voy a hacer, ustedes van a ver para que les quede impecable, voy a amasar con mi mano limpia, para que toda la galleta que yo vea esté totalmente impregnada con el sello de oro y no vaya a ver ninguna parte que no está. La emparejo con la mano, como está viendo acá. Y lo chamco bien con mi chancador. E inmediatamente lo pongo en el horno. Y voy a esperar 20 minutos a que esté listo. Una vez que ya tengo mi galleta horneadita, que ustedes ya la ven acá, ven, hasta está parejita, como les dije, como un asfalto, una carretera. ¿Se acuerdan que yo les dije que había puesto alrededor de la taza de medida de colapés? Aquí está, ven. Se vuelve como si fuese una malagüita, ven. Ustedes agarran su colapés así, blandito, botan todo el agua, todo el agua, vuelven a poner su colapés en su jarra que es refractaria y nos vamos al horno a microondas por un minuto y esperemos que se disuelva. Luego acá tenemos el queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente, la leche condensada, que es un tarro que hace las veces de una taza y un cuarto de leche condensada. Tenemos tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada y cuatro tazas o un litro de pulpa de mango. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el queso crema a temperatura ambiente para que se mezcle bien con los demás ingredientes. Luego le vamos a poner la leche condensada en la lata entera. Luego le vamos a poner los tres cuartos de azúcar blanca granulada. Acá. Y vamos a procesar esto primero, solo. ¿Por qué procesamos esto solo? Porque quiero que el queso se junte bien con el azúcar y con la leche condensada y a la hora que está el queso a temperatura ambiente, el azúcar no queda granulosa, queda integrada al queso crema. Les voy a enseñar cómo queda para que vean. Miren cómo les queda, una crema brillosa, linda, no hay ni un gránulo de azúcar, nada, 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 está perfecta. Entonces, a esto le agrego la pulpa de mango. Miren la maravilla, está colada, no tiene ni leche, ni agua, nada. Es simplemente mango. Entonces, aprovechando que el mango ya está colado, que ya está todo perfecto, ahora le voy a poner, para darle su toque, media cucharadita de esencia de vainilla. Nunca hay que poner en exceso la vainilla porque amarga. Y una vez que veo que ya está todo mezclado, recién le pongo el colapés. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el colapés antes, como el colapés enviese las cosas, yo se lo pongo antes, de repente, por más de que no esté helado el mousse, pero está más frío definitivamente que el colapés. Entonces se me puede empezar a cuajar el postre antes de que niegue la fruta. Y no se mezcla bien. Entonces, si lo ponemos al final de todo, ya todo está tan mezclado que si empieza a cuajar no importa. Porque aunque usted no crea, los procesos químicos empiezan a funcionar desde que se ponen. Así que ahorita ya está trabajando el colapés. No se verá, pero ya está trabajando. Les voy a tomar un colador, porque como todo tiene que estar perfecto, Entonces, en mi galleta, vamos a sacar esto por acá, para que no me extraiga. Entonces, como ya está mi galleta perfecta, voy a tomar y voy a poner la mezcla para que quede impecable encima. Entonces, hacemos así. Para que mi mezcla esté perfecta. Entonces, una vez que ya tenemos todo colado, inmediatamente nos vamos al congelador. Entonces, para que les quede así perfectito, sin romper, y que no se les vaya a cuartear el postre con colapés, van a ver cómo lo voy a desmoldar. Entonces, primero que nada, con un soplete, pues, a veces les digo que lo remojen en agua bien caliente, pero como este molde tiene rendija, porque está, es desmoldable, porque ustedes seguramente van a tener que tiene el gancho acostado, el agua se puede meter por ahí y no quiero que humedezca la galleta. Entonces, es mejor usar el soplete o ponerle el fuego de la hornilla con unos guantes para que no se queme. Es una vez que yo veo que ya está medio sueltito, vamos a probar. Ahora, ustedes abren su gancho. Yo sobre un papel platina voy a voltearlo. ¿Ven? Que sale. Perfecto. ¿Por qué lo hago sobre un papel platina? Para no quiñar mi parte de arriba, porque quiero que esté bonito. Los poses tienen que estar lindos. Con un cuchillo levanto. Miren, no pasó nada. ¿Por qué les he dicho que pongan platina? Para que salga perfecto y su galleta quede perfecta, crocantita. Una vez que ya lo tenemos acá, toman el plato donde lo vamos a desmoldar, que encaja justamente con la circunferencia de la galleta. Lo jalo un poquito al borde sin romper todo y lo volteo con mucho cuidado sobre mi plato. Entonces, no le he tocado con la mano para no malograr mi postre y queda impecable, ¿ven? Pongo acá mi crema chantilly y le vamos a poner unos frutos del bosque que hacen contraste. Miren qué bonito. Y unas fresitas así partidas, así. Y lo vamos a poner así. Qué bonito, miren. Y luego la vamos a poner así para que esté bien bonito unos rocetones así de crema chantilly. Y si queremos, le podemos poner una frambuesita intercalado con un blueberry o arándano que están lindos en el mercado. Así queda en armonía. Entonces, este ya lo tenemos decorado. Pero este yo lo voy a cortar para servirlo, para que vean. Entonces, el primer pedazo, ese es otro tip que les quiero dar. Siempre el primer pedazo de su mousse, de su cheesecake o de cualquier torta es el pedazo del terror porque siempre es el que se deforma. ¿Qué hacen? Calientan su cuchillo y les va a quedar perfecto, ¿ven? Van a cortar. Y corta perfecto, ¿ven? Entonces ya está la galletita crocante. Entonces, limpian su cuchillo, calentamos nuevamente. Ese es el primer pedazo. Entonces, vamos a cortarlo acá. ¿Ven? Y con mi espátula, recojo mi pedazo. Y le vamos a poner acá su rocetón de frutos del bosque. Pueden tomar un poco de frutos del bosque y hacer una salsa, porque esto va riquísimo y lo pueden pintar acá con su salsa de frutos del bosque. Y acá le ponen sus fresas, su frambuesa, y ya tiene su postre maravilloso, ¿ven? Cualquier consulta, nos pueden preguntar aquí en el Facebook de Blanca Flor, que les contestaremos todas sus dudas y cualquier tip o consejo que ustedes quieran, simplemente nos preguntan y nosotros les contestamos inmediatamente. Espero que lo hagan y muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.